La cultura de la cultura de la política La cultura de la cultura de la cultura La cultura de la cultura de la cultura La cultura de la cultura de la cultura Quienes conmigo acá para hacer que estuviera en sí Fuera de la cultura Fuera de la capital Y es que el anulazo de la historia El rol de las mujeres Se ha dictado a un determinado razón de haber nacido mujeres Este catálogo de ustedes Representa un pedazo de nuestro estado, un pedazo de este municipio, desde los diferentes ámbitos de cada una de ellas. Y nos atrevimos a convocarlas, Estelia, para invitarlas a reflexionar sobre la situación que vivimos las mujeres de Tabasco, de México y del mundo entero. Gracias.